Y de Enzo y de Alexis, en el Mundial también, más allá de la Premier, ¿te asombraron? Porque es insólito que... Si no es partido, arranca con Paredes, arranca con... Puneado de partidos con la selección. O sea, vos hemos estado en la selección muchos años, es rarísimo lo que hicieron, no tiene sentido. No es fácil, sobre todo creo que para ganar cualquier competencia, sobre todo un Mundial que es lo más difícil que hay, el recambio te da ese plus. Y ellos estuvieron a la altura porque todos dijimos que se lesionó Lochelso, que era el acompañante socio. Y todos empezaron a abrir los ojos y ¿quién lo va a acompañar? Y salieron y la rompieron. Y sobre todo jugaban como parecían que tenían 100 partidos. Y no es fácil tener esa tranquilidad, esa capacidad. Y la verdad que son jugadores que vos lo ves técnicamente que son muy buenos, pero piensan muy rápido. Entonces ahí es donde hacen la diferencia. ¿Y cómo ves hoy, Maxi, al fútbol argentino y cómo ves a Tuñules? Con el gringo. Con el gringo. Sí, el fútbol argentino te lleva como a veces puesto. Es tan loco. Un fin de semana ganás, está todo bien, al fin de semana perdés y parece que es un desastre todo. Entonces es difícil encontrar ese equilibrio. Sobre todo, bueno, uno que sigue mucho más a Newell. A Newell le fue muy bien en lo que fue la Copa Sudamericana. Bueno, después termina quedando afuera. Y en el torneo no estaba haciendo buena campaña. Pero bueno, es difícil sostener, sobre todo cuando no tenés un plantel amplio. Pero jugar esas dos competencias que no es fácil, los viajes, el desgaste. El fútbol argentino siempre va a ser competitivo. Entonces eso por un lado es bueno. Pero bueno, siempre lo que tienen un poquito más de poder adquisitivo es donde van a terminar haciendo la diferencia. Que tienen el recambio para hacerlo. que a la larga lo terminan sintiendo los que no tienen ese recambio. ¿Y hablás con el gringo? ¿Te llama para algo? No sé, ya que vos con tu experiencia, el gringo siendo amigo tuyo. ¿Te llama para algo de Newell's? Hablamos mucho, pero le digo, llamame para comer un asado, no para hablar de fútbol, porque terminamos peleando. ¿Por qué? No, no, pero en el buen sentido. Sí, hablamos mucho. Hablamos de... Y siempre, nada, terminamos en lo que es el club, en lo que es el plantel, hablando. Pero yo trato de no meterme. Tenemos una muy buena relación, pero uno siempre... Yo puedo dar una mirada, pero no estoy en el día a día de lo que pasa ahí adentro. Entonces él tiene esa mirada del día a día, me puede decir, no, juega este, porque yo lo veo como entrena esto. Y yo capaz que como no lo veo como entrena, como está el día a día, él tiene para decírmelo. Entonces yo soy respetuoso en eso y trato de no meterme en lo que son cosas de fútbol. Sí, hablamos cosas tácticas y hasta ahí. O sea, es como el cholo, tipo, en un asado, tipo, te pone cuatro vasos y empieza, mirá, esforza acá, acá, no, o sea, hasta las cuatro de la mañana, dale, gringo. Hay con alguno, claro, que ya está, le decís, vamos a hablar de otra cosa. Gaby Milito es uno de ellos. Sí, sí, no, lo imagino. Lo que pasa es que saben mucho, Fer Gago también, da gusto hablar con ellos porque saben mucho, están muy preparados y capacitados, pero, claro, hay momento y momento, momento para hablar de fútbol y momento para comer un asado y tomar una cerveza. Sí, sí, la chura no es el volante central. Así que no me lo muevas, no me lo muevas, dejame que se hagan bien y después hablamos en otro momento. Ahora te pregunta Male y empieza a tocar nombres y están todos en la actualidad. Sí. Nombraste a Gaby Milito, a Gago, pero dale, Male, que ahora seguimos. Sí, no, sí, te sorprendió lo de Milito porque acá hicimos muchos informes, tuvimos una entrevista con él, destacando sobre todo el juego de Argentino Junior, la identidad que le dio al equipo, lo bien que se lo notaba trabajando, ¿te sorprendió la decisión de alejarse de un equipo donde había encontrado también una seguridad, una tranquilidad para trabajar? Sorprende un poco y sobre todo creo que Argentino era uno de los mejores equipos que jugaba al fútbol. Gaby tiene una capacidad de plasmar eso, a lo mejor al principio a ellos les cuesta encontrar esa idea, que lo entiendan un poco porque tiene una manera de trabajar diferente por el tema de los sistemas que van usando, la manera también que tienen de hablar ellos no es la misma que por ahí los chicos te pueden llegar a entender, entonces lleva todo un proceso, pero me sorprendió, pero bueno, tendrá sus motivos, sus razones que le está el día a día después de tanto tiempo, creo que lo hizo muy bien al fútbol argentino y a Argentino en este caso también, da gusto que estos entrenadores nos dirijan acá y tarde o temprano van a cruzar el charco y se van a ir afuera porque están muy preparados. ¿Y qué otros equipos, perdón Nico, disfrutás de ver? Porque a Argentinos nos pasaba eso, más allá de los resultados y demás, era un equipo que cuando lo veíamos aquí por la pantalla de TNT siempre te demostraba algo en cancha, ¿qué otros destacás de este fútbol argentino? Mira, en su momento me gustaba también ver a Defensa y Justicia, cuando a lo mejor estaba BKSS, Taller en su momento también tenía, pasa que es difícil sostenerlo durante tanto tiempo, lo que hizo Gallardo en River no fue fácil, no es fácil sostener tanto tiempo el ganar, 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 eso lo más lindo, como vos tenés, sos entrenador y bueno, tenía un plantel increíble River, porque vos podés ganar, pero de la manera que ganaba creo que es mucho mejor todavía, nosotros nos pasó con el Tata, nosotros lo pudimos hacer seis meses en Newell, que nosotros tuvimos un fútbol de muy alto vuelo, nosotros salíamos a cualquier cancha y sabíamos que íbamos a ganar, y entonces creo que a Gaby Milito le pasaba lo mismo, cuando vos tenés jugadores de más calidad, necesitas tener una pelota o dos para que te definan los partidos, en otros equipos a lo mejor necesitas muchas más ocasiones, pero creo que yo disfrutaba mucho de verlo a Gaby Milito en Argentina porque me gustaba el fútbol que desplegaba. ¿Por qué exfutbolistas con un nombre tan fuerte en Europa? Porque yo soy de los que piensan que a ustedes, o a muchos de ustedes, nosotros acá los naturalizamos y los tenemos recontra familiarizados porque siguen laburando acá, pero hay muchos casos, no voy a decir nombres, que cuando van a Europa tienen que contratarse un seguridad privada porque allá no pueden casi caminar solos, y a mí me sigue sorprendiendo para bien que en el fútbol argentino estén trabajando, Gaby Milito, que tranquilamente puede estar trabajando, ni siquiera por toda la capacidad que tiene, sino simplemente por lo que hizo en Barcelona o en Zaragoza, con el nombre que tiene en Europa, me sorprende que Gringo Heinze esté trabajando en Argentina, me sorprende que Verón siga trabajando en Argentina, ¿qué tiene el fútbol argentino que seduce tanto a exfutbolistas que tranquilamente pueden estar trabajando y viviendo en Europa, pero deciden estar acá? Es como que nos atrapa a nosotros el fútbol argentino, bueno, también de volver al club en su momento, como lo dijiste, tenemos el caso también de Diego Milito trabajando en Racing cuando lo tuvo a hacer, y él tuvo muchas posibilidades, justo nombraste vos lo de Zaragoza, y ellos lo llamaron también de la posibilidad de ir a Zaragoza los dos, y quieren venir, porque quieren vivir esa experiencia también de entrenador, lo que sentían como jugador lo quieren vivir como entrenador, y después yo creo que van a tener tiempo para ir afuera, y creo que todo a su debido tiempo, y creo que todos queremos dar un paso acá en el fútbol argentino, más allá del jugador que ya lo fuimos, lo quieren hacer como entrenador, y lo van a hacer afuera, porque Gaby Milito, no dudo que lo estén llamando de afuera, o los que iban nombrando, van a ir afuera tarde o temprano, van a estar dirigiendo, pero el fútbol argentino tiene algo lindo, que es tan pasional, y después saquemos esa locura que se vive, que no es normal. El folclore malentendido, ¿no? Tal cual, y el tema es entender los procesos, que es muy difícil que te sostengan cuando perdés a lo mejor 4 o 5 partidos, o decir, bueno, lo vamos a sostener, porque queremos que salgan chicos de las inferiores. No lo hacen, ningún presidente va a decir, vamos a bancar al técnico, porque vamos a querer que salgan chicos de las inferiores. Entonces es muy difícil sostener a los entrenadores, que están preparados, capacitados, porque cuando vienen el primer día, qué bien, venís acá, qué lindo, podría estar allá, pero perdiendo partido y no sabe nada, decimos. Entonces, es todo muy loco. Maxi, hablando del fútbol argentino, ¿qué te pasó ayer con los penales de Chiquito Romero? Porque en tanta exposición, el acceso a semifinales, claro, pasó ese tiempo, semifinales, acceso a semifinales de Copa Libertadores, cuando te enteraste, no sé si estabas mirando el partido, dijiste, uh, mirá, mirá aquel Chiquito, ¿no? Mi amigo, ese es mi amigo. Sí, lo primero siempre cuando hay una definición, y en este caso está chiquito, se me viene la imagen con Holanda. Es un gran arquero, atajador de penales, encima lo ves, claro, te tapa todo el arco, y está en un momento que está agrandado, y vos sabés que uno te va a atajar. Entonces, él está, el que va a patear, y lo ves ahí adelante, no es fácil. ¿Existe la posibilidad de que el futbolista se sienta derrotado antes de ejecutar un penal? Digo, Piovi había pateado 10 penales, no había errado ninguno. Ayer patea a hierra. ¿Esto es casualidad? ¿O te pasa, o te ha pasado, o le puede pasar a un jugador que decís, uh, le tengo que patear a este tipo que está recontra en racha? ¿Te podés sentir derrotado antes de patear? Espero que ninguno se sienta así, porque si no es feo. No creo, yo la verdad, te digo la verdad, no creo que ninguno se sienta derrotado, pero sí, este viene atajando penales, y lo tenés en la cabeza. A mí me ha pasado, yo fui a patear en una tanda de penales con Boca, una tanda de libertadores, fue una locura, te digo la verdad, decíamos, no se termina mal, pero era ya un sufrimiento, y lo tenía en el arco a Agustín Orión, y en el banco suplente estaba Gustav, y los dos me conocían a mí, sabían cómo yo pateaba. Y yo sé cómo me conocen, entonces yo decís, ¿dónde pateo si me conoce? Entonces es un juego mental también que vos vas haciendo, cuando vos ya sabés dónde vas a patear. Y yo tuve que cambiar, y si lo erraba, bueno, decís, ¿para qué cambio a lo mejor? Pero yo cambio porque sabía que él me conocía. Entonces es un juego que vas haciendo que no sabés tampoco lo que estás pensando. Por ahí lo cambia. Un arquero y te habla al oído, y te cuenta un chiste. Sí, sí, va a decir el patón esa tanda. La noche anterior el patón lo queríamos matar, porque estábamos ahí tomando un café, tranquilo, ahora me hiciste acordar de eso. El patón es único. Viste que los arqueros están todos medio... Sí, sí, sí. La noche anterior estábamos ahí tomando un café, nosotros muy tranquilos, y dice de la nada, salta, estábamos hablando a lo mejor de otra cosa, si mañana vamos a los penales y patea Román, me voy a quedar parado. Lo miramos como diciendo, te quedamos atrumpadas, ¿qué estás diciendo? Somos muchos los que te vamos a pegar. Y nada, dijimos, ¿qué decís? Quedó, lo dijo dos o tres veces, tanda de penales. ¿Qué hicimos? Lo mirábamos al patón. Y bueno, el primer penal va y lo ataja, se queda parado y lo ataja. Lo pica, Riquelme, tipo, lo pica. Y él se queda parado, porque si el patón se tira a algún lado, nada, Román le pega muy bien y con la calidad que tiene. Y después, en el segundo penal, que a mí me toca patear, que ya habíamos dado vuelta, se me acerca y me dice, sé que no estás nervioso, pero te voy a contar un cuento. Y me empieza a contar uno. Y yo lo miro, empiezo a reír, y digo, este no está bien de la cabeza. Pateaste más tranquilo. Te fuiste más liberado. Ahí, viste, como diciendo, si este ya está así, ya está, nos relajamos y pateamos, pero nada, el patón es único. Y ahora, quiero hacer un freno, porque tenemos un penal. Quiero saber qué sentiste en este momento, porque no debe ser fácil. Tenemos el penal de Holanda, tenemos la imagen del penal. Mirá, la tenemos aquí. Mirá. Acá está. La cara, ¿te han dicho la cara de asustado que tenía? Sí, pero yo no me doy cuenta en el momento. En el momento estaba convencido de dónde iba a patear, porque yo no soy de patear fuerte, pero en ese momento no me diga por qué, dije, le apunto la cabeza y le arranco la cabeza. Y siempre soy más de ubicar a los costados y después cuando termina todo que me mandan las imágenes me doy cuenta de la cara y parece que estaba llorando. Pero esa parte no me costó, lo que más me costó fue la caminata, que ahí vos vas pensando. No tenías al patón que te contaba un chiste. Claro, que me pueda relajar un poco. Y decir, bueno, si hago, vamos a jugar una final después de tanto tiempo. Todas esas cosas te vienen a la cabeza. La familia, los amigos, todo lo que cuesta estar ahí en un mundial, toda la caminata se me hizo eterna. La verdad me parecía que hacía un mes que estaba caminando. Después ya cuando acomodaba la pelota, ya tenía que patear, pero fue el momento de más tensión que me pasó dentro de una cancha. Y en eso que recordás, perdón Nachito, pero la imagen de tu abuelo sé que fue muy fuerte en tu vida. Él aparece en esos momentos, apareció en la despedida, porque siempre hay alguien que te forja, ¿no? En todos los momentos así por ahí importante y vos decís, ¿cómo puede ser que vos estás jugando un partido? Estás tan concentrado que se te vengan esas imágenes a la cabeza. Y me pasó acá en algunos goles con Newell, en la despedida también. Y vos decís, ¿cómo puede ser que vos estás en un momento disfrutando o de tensión de lo que sea? Que se te vengan esos momentos, esos recuerdos. a lo mejor cuando mi abuelo tenía dos años y medio que yo recién empezaba. La verdulería. Claro, que estábamos ahí con él. Pero nada, son momentos, la verdad que muy lindos y muy raros que pasen eso en un momento, a lo mejor, o de tensión o que estás disfrutando algo y se te vengan esos recuerdos. y aprovechando justamente este título veíamos recién a Mascherano llorando, a Messi llorando. ¿Qué te pasó puntualmente con Leo? Y de hecho, también capaz que has charlado con él, por ejemplo, en tu despedida, con lo que hizo en Qatar, que es inhumano a los 35 años. vos estabas ahí comentando el partido, o sea, y un tipo también que se levantó todo el tiempo contra la horda de haters que tenía todo el tiempo, lo han matado pero por todos lados y verlo ahí, bueno, ser su amigo por otro lado, ¿qué te pasó en este tiempo con eso? No, siempre lo que hablábamos por ahí con él en este caso, creo que más allá de lo que fue el título que fue algo muy lindo, creo que él deja también un mensaje de no rendirse, de siempre se cayó muchas veces, lo han golpeado, lo han criticado pero se levantó, siguió el apoyo de la familia, los amigos y tenía un objetivo que era querer ser campeón del mundo porque creo que le faltaba eso para que digamos che, este es el mejor de todos y es una locura porque gano todos los goles, bueno, ¿qué vamos a decir de él? Pero la verdad que fue increíble y vos lo ves ahora como lo está disfrutando todo post-Catar, lo ves en el rostro de él la cara de felicidad que tiene y lo disfruta y hace disfrutar al resto que está al lado de él que eso es algo lindo. ¿Y cómo lo viste, perdón, en Miami? Porque estuviste hace, creo que abro el Instagram y te hace cuatro meses en Miami. No digas que me están matando con eso. No, no, digo, a ver, y digo, vive en Miami este chico. Lo invito al cubo, no pasa nada. Estuve trabajando. No, está muy bien, estuviste trabajando pero estuviste yendo a todos, a los partidos de Leo, estuviste con Beckham, contá un poquito interno. Sí, nada, coincidía justo también que jugaban todos los partidos locales. Bueno, nos invitaban a ir a la cancha, no íbamos a decir que no, teníamos que ser respetuosos, entonces íbamos. Pero nada, te das cuenta que está muy tranquilo, encima ya desde el primer momento se empezó a sentir cómodo. La gente de Miami, del Inter, entendió todo porque le sacan una bandera con el tema de la familia que acá lo vamos a tratar bien y está bien. Vos ves todo, la familia, el entorno, él mismo. Después también fui a los entrenamientos a estar un rato ahí y lo ve que está disfrutando, disfruta al máximo todo y todo lo que compita él o juegue lo va a querer ganar porque nosotros estamos acostumbrados de chiquitos a competir y a querer ganar. Yo mañana estoy jugando con mis amigos al tenis, pádel, al fútbol o a jugar con mi hija, no le voy a dejar a ganar porque quiero ganar. Pero tiene cuatro años tu hija Maximiliano. Que se haga de abajo. Yo no perdí y lloraba. Que se haga de abajo, generación de cristal. Pero claro, pasame la camiseta, para vamos a mostrar la camiseta. Hay dos, eh. Vamos, mira, perdón, eh. Y además, para, la tenemos que firmar, ¿no? Pablito, vamos a firmarla, a ver, vamos a ser concretos, eh, porque en nuestras redes sociales, tenete Sports Art, va a estar, obviamente, eh, vamos a abrirla, ahora cuando la firme, yo tengo miedo de romper todo, hasta la camiseta. Y veo que Maggie manda mucho, es muy como... No, no, Maggie es la capitana, sí, 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 Maggie acaba de verlo. Es la ejecutiva. Mirá, voy a contar algo. Ahí está, voy a contar. Ahí está, dígalo, dígalo. Voy a contar. Dale, pará, pará, dejame ver, porque esto va a salir y ahora contás. Esto va a salir en las redes, este mismo, este mismo, en vivo y vamos a sortear la camiseta la semana que viene. Así que invítalos vos, decí allá, mirá, la cámara 3, que está ahí, decíles, a todos los seguidores de TNT Sports, vamos a sortear esta camiseta. A todos los seguidores, y se tienen que poner desde allá las pilas, seguir TNT Sports, la vamos a sortear. Y si no, se la van a llevar ellos acá. Ahí está, vamos, claro que sí, bien Maxi. Si no se meten, todavía no se la van a llevar. Bases y condiciones en las redes de TNT Sports. Mirá, pará, vamos a hacer, ahora me contás lo de Magui para cerrar. Mirá. Tenés que tenerle las camisetas. La librería más cerca, 15 cuadras, fue corriendo Pablito Soria. Mirá. Y ahora la mostramos. Impecable, qué pulso. Mirá. Está acostumbrado, ¿sabés cuántos? Ahora es más de fotos, ¿no? Ahora ya no es tanto. Mirá. Qué lindo, ¿eh? Aquí está. Pablito, gracias hermano. Vení, vení acá Pablito. Vení acá. Hay que custodiarla. Vení acá, que le mostrás la camiseta vos. Vení. El aplauso a Pablo Soria. Hola Pablo. Vení acá. Bienvenido viejo. Este es impresionante. Mirá, la mostramos ahí. Hinchas de central, no mentiras. No, 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 no. Pablo quedás a cargo. Y el once. Ahí está. Y ahora vamos a ser el chivo de Maccafé. Así que no te me vayas, ¿eh? Es picaron, contámelo de Magui. Contámelo de Magui. ¿Qué vas a contar? Sí, qué va a contar. No, bueno, me empezó a invitar al programa, porque empezamos a hablar un poco de hockey, para que venga el complejo que por ahí tengo en Rosario. y empezamos, y me dijo, te está invitando a la Capitana de Las Leonas, ¿no vas a venir? me dijo. No, mentira. La Leona que querés. No seas malo, no dije eso. Ahí está. Son malos, no dije eso. Sí, yo te creo a vos. Yo te creo a vos. Me tiró la chapa así. Mentira, te tiró la camiseta y dijiste que no puedo ir. No, le dije, dale, te estoy invitando, si vos me invitas, yo iría, me imagino que mínimo tenés que venir, pero no la Capitana. Le dijo, ¿sabés que soy yo? ¿Querés morir en ese instante si no venís? ¿Y cuál fue tu respuesta? Inmediatamente. No, tenía miedo de qué responder. Es como que hice, no sabía qué responder. Es picante. ¿Ves el programa? Estoy ocupado, le dijo. Estoy ocupado. ¿Ves el programa? ¿Viste el programa? ¿Ya lo seguías? Lo miraba y justo ayer también lo estaba viendo, justo en un debate que estaban hablando. Estaban hablando del flaco Schiavi. Que estaba en Newell en ese momento. Estaba en Newell en ese momento. Ahí está, estaba en Newell en ese momento. Mirá, el televidente que tenemos. Yo dije Boca, yo dije Boca y me corrigieron inmediatamente, me dijeron Newell. Yo por dentro dije, no, estaba Newell, me quedé. Vamos a vender para...